Bueno, pues hola a todo el mundo, grabo esto porque acabo de escribir todo lo que te voy a contar ahora y normalmente grabo un podcast, pero esta vez he decidido que quizá un vídeo es mejor porque es más cómodo de compartir y porque no voy a hablar tanto rato como para lo que suelen ser mis podcasts. Así que lo mismo, se nota un poco que estoy leyendo, tengo el ordenador aquí debajo, pero bueno, lo hacen los de la tele que cobran millones, no lo voy a hacer yo que vivo en el barrio más pequeño de Barcelona, en fin. A ver, estoy harto, pero harto de ver anuncios de gente que intenta venderte cursos que dice que son expertos en, aquí, subtítulo, pon lo que a ti te dé la gana, pero que luego busca su carrera en LinkedIn o donde sea y vaya, hay un vacío ahí que ni el desierto de los monegros. O gente que me dice que me va a ayudar a mejorar mi marca personal o que me va a ayudar a ganar muchos seguidores, ¿no? Y luego me meto en sus perfiles y tengo yo más seguidores y tengo poquitos, yo soy un mindundi. O gente que me dice, esto es lo mejor, que me va a enseñar a ser mi propio jefe, me va a ayudar a conseguir mi libertad financiera y a ganar muchísimo dinero, muchísimo, me van a llover los billetes. ¿Por qué? Porque según ellos, ellos lo han conseguido, ¿no? Te meten vídeos ahí en casa así con coches de lujo y tal, ¿no? Y, oh, sorpresa, me quieren ayudar, me quieren ayudar a que yo sea como ellos. Pero que gente más maja, ¿no? A ver, todo esto a través de cursos que normalmente valen una pasta, claro. A ver, lo primero, si esta gente tiene tanta pasta que no tiene ya necesidad de seguir currando, ¿por qué vende cursos, vale? O sea, eso, piénsalo un poquito porque no tiene mucha lógica. Es gravísimo, esto es gravísimo. Y esa cosa de enseñarte a ser tu propio jefe y a conseguir la libertad financiera y ser libre, ¿no? Normalmente consiste eso, en enseñarte. O sea, son cursos que te enseñan a hacer cursos para tú enseñar a gente a hacer cursos. Es un círculo, ¿vale? Es el pez que se muerde la cola. O lo mejor, ¡buah, esto me encanta! Cursos para emprender. Cursos para emprendedores, ¿eh? Para emprender. Pero ¿para emprender el qué? O sea, y no concretan, ¿eh? No es, te voy a... te ofrezco un curso para emprender, yo qué sé, haciendo macramé. Un curso para emprender vendiendo espejos. Curso para emprender montando una floristería. Estoy diciendo cosas que tengo por aquí por casa. Vamos a ver. O sea, no. Esto dicen para emprender en general. Entonces, vamos a ver. A ti, que me quieres vender estos cursos. Escúchame bien. No me enseñes a ser mi propio jefe. Enséñame cosas útiles. Yo no quiero vender cursos. Yo quiero vivir, pues, haciendo lo que me gusta. Enséñame habilidades. Ayúdame a ser mejor en lo que ya soy. O cuéntame tu experiencia. O sea, a mí me encanta, y estoy suscrito a varios podcasts de gente que son emprendedores. Porque yo valoro mucho a los emprendedores, ¿no? Aunque esté diciendo esto. Y cuentan su experiencia. Y a partir de ahí, pues, yo ya saco los aprendizajes que considero. Y ya saco mis propias conclusiones, ¿no? Motívame, acompáñame, hazme ver que vivir de lo que me gusta es posible. Pero no me vendas humo. No me engañes. No me digas que ganar mucho dinero es fácil y es rápido. Porque no lo es. Y lo sé yo, que nunca he sido emprendedor, ni nunca he sido autónomo, y siempre he trabajado por cuenta ajena. Pues imagínate, ¿no? Pero bueno, conozco gente que sí, y sé que no es fácil. Es un camino difícil y que a la larga, y si te va bien, pues tiene su recompensa. Pero qué fácil, pues no es. Aquí breve inciso. Muchísimo apoyo. Me saco el sombrero con toda la gente autónoma y que llega a fin de mes. Y a los que no llegan, sean autónomos o no, pues también. Bien. Sigo. Ahora va para ti, ¿vale? Para ti que estás viendo este vídeo y me da igual si eres tu propio jefe o no lo eres. No te fíes de estos cursos de ganar dinero fácil y rápido porque no existen, ¿vale? O sea, eso es una odisea. ¿Se dice odisea? Me da igual. Yo cuando veo estos anuncios, lo primero que pienso es que para conseguir la libertad financiera, lo primero, la regla number one es no gastarte dinero en cursos que te digan cómo conseguir tu libertad financiera, ¿vale? O sea, si no llegas a fin de mes y antes de plantearte cómo ahorrar o cómo ganar más dinero haciendo cosas que sepas hacer bien, ya te estás gastando 500 euros en un curso. ¿Así cómo vas a alcanzar la libertad financiera? O sea, no sé, vamos a ser un poco coherentes. Yo qué sé. Fórmate, haz cursos de cosas que te motiven, de fotografía, de ilustración, de programación, de podcasting, de cerámica, yo qué sé. Eso ya, pues tú te lo gestionas. Yo aquí cada uno, yo digo cosas que me gustan a mí, tú, las que tú consideres. O fórmate, ¿no? Pues eso, sea autodidacta. Muchas de las cosas que yo sé las he aprendido en YouTube, ¿vale? Y conozco gente que se ha ganado muy bien la vida y ha aprendido con YouTube y con libros y tal y cual, y no han ido a la universidad en su vida y no tienen estudios. O sea, tienen la ESO y peladita porque no querían estudiar y dijeron, yo quiero currar, voy a ser autodidacta. Ole tú, huevos. Y mira, hay gente que, conozco gente de este perfil que acaba dando clases en universidades. O sea, alguien que no ha pisado en una universidad en su vida acaba dando clases en universidades. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en un referente en lo suyo. Así que yo digo que busca aquello que te guste y que no se te dé mal, mejor si se te da bien, y practica mucho y así a lo mejor un día puedes arrancar un pequeño negocio de lo que te guste y quién sabe, pues ganarte la vida con eso. Pues ojalá. Aquí, con esto, todo mi apoyo. Y otra cosa te digo, también, eh, importante. Me estoy alargando un poco, pero es que estoy encendido. ¿Y si no quiero ser mi propio jefe? ¿Vale? O sea, ¿y si no quiero? Además, es que no todo el mundo sirve para ser jefe y mucho menos su propio jefe. O sea, si no sabes ser jefe de otros, ¿cómo vas a ser tu propio jefe? No tiene lógica. Yo, yo no trajo, yo ya lo he dicho, yo no trajo para mí, eh, yo soy un empleado en una empresa y llevo muchos años y estoy muy orgulloso, llevo 10 años ya, y claro que hay cosas que me gustaría mejorar, claro que podría quejarme algunas cosas, pero desde luego que también podría decir cosas muy buenas, muy buenas, y seguramente muchas más buenas que cosas malas. Y no hay que torturarse por trabajar para otros, o sea, es que no es malo, siempre que tus condiciones estén bien, claro. Nos mete en la cabeza que tienes que vivir tu propia vida, no tienes que trabajar para nadie, pero oye, ¿y si no quiero? Es que a lo mejor no quiero. ¿Y si no quiero ser mi propio jefe? ¿Y si me gusta trabajar para otros? ¿Y si no quiero complicarme la vida, no? O sea, ¿y si quiero tener un trabajo por cuenta ajena que me ayude a pagar mis facturas y luego aparte, pues mis proyectos y tal ahí, pero sin presión, pero yo ya tengo ahí mi cosa segura, ¿no? O sea, es que creo que no es nada loco lo que estoy diciendo, creo que también está bien eso, ¿no? O sea, trabajar para otros te quita de muchas responsabilidades y dolores de cabeza, o sea, en el mejor de los casos vas, haces tus horas dándolo mejor de ti, obviamente, y te vuelves a casa sin pensar en mil movidas, en clientes, en cuotas de autónomos, en IVAs, en si el mes que viene vas a cobrar lo mismo o menos o no vas a cobrar nada, y encima vas a tener que pagar autónomos, ¿no? Y encima si te ponen malo vas a tener que estar preocupado de tu negocio, porque claro, porque como es tuyo, pero bueno, eso sí, si no eres tu propio jefe y trabajas por cuenta ajena como yo, pues rodéate de gente competente, de gente de la que puedas aprender, en la que te puedas apoyar tanto dentro como fuera de la empresa. Yo, pues, llevo muchos años y he hecho amistades que ya considero amistades para toda la vida dentro de mi empresa. Y eso, pues, trabaja en una empresa, busca una empresa que te valore, ¿vale? Que tenga unos beneficios que te vayan bien, que te permita cierta conciliación familiar, o cierta, o mucha si es posible. Y que no tengas miedo, que no tengas esa presión de que, ostras, estoy de baja porque me he roto un pie y me van a despedir. Tío, pues, que puedas estar tranquilo de si, pues eso, pues si estás de baja y tienes la desgracia de tener tiempo libre por este motivo, pues, pues oye, pues aprovecha, fórmate, aprende cosas, que esas cosas que aprendas en estos meses o semanas o días que estés de baja, pues te van a ayudar en tu vida y cuando te reincorpores al trabajo, pues te van a ayudar también, porque al final la mejora para uno mismo, al final la exteriorizas también en todos los aspectos de tu vida, el trabajo incluido, ¿no? Y eso, pues no sé, también puede hacerte ilusión un trabajo por cuenta ajena, ¿no? O sea, yo llevaba años trabajando como diseñador en oficinas, en estudios y tal, y bueno, me gustaba el trabajo, pero tampoco era mega feliz. Y yo he estudiado diseño gráfico, yo soy diseñador gráfico de formación. Pero mira, casi de rebote, terminé en una tienda. Y ahora enseño a gente, estoy en contacto con los clientes, y oye, pues lo mejor que me podría haber pasado, yo súper contento. Yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho trabajando de cara al público y tengo la suerte de poder formar a otras personas, que es algo súper enriquecedor, y de conocer a mucha gente y nutrirme de los conocimientos de toda esta gente. O sea, para mí esto es fantástico. Yo sé también que tener todo esto, o sea, a lo mejor tú estás viendo esto y dices, jo, pues tienes mucha suerte, Jaume, ¿no? Pues me gustaría tener un trabajo como el tuyo y que estés tan contento. Bueno, pues yo sé que tener todo esto es complicado. No en todas las empresas tratan al mundo igual, ni tienen todo el mundo los mismos beneficios. Pero bueno, creo que se entiende, creo que se entiende que lo importante es encontrar un lugar que te valoren y que tú también puedas valorar a tus compañeros y compañeras. Así que si quieres emprender, pues emprende. Y si no, pues no lo hagas, no pasa nada. No estoy diciendo que ese emprendedor sea malo, ni mucho menos. Es más, todo lo contrario. O sea, considero que es algo muy valiente y más en mi país, en España. Pero que no te venden la idea de que hay que emprender sí o sí, porque no es así. Lo importante es hacer lo que te salga de dentro, que seas feliz y que estés bien, ¿vale? Que en los tiempos que corren ya es mucho. Así que, Ale, ahí queda dicho. Esta es mi opinión. Si te gusta, compartes este vídeo. Y si no, pues también. Venga, hasta luego.